Conexión básica de InfluxDB con Node-RED En esta guía básica de conexión y configuración de Node-RED con Influx se hará un ejemplo que simule el envío de dos datos para que estos sean registrados en la base de datos InfluxDB 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 es una opción para cualquier proyecto que requiera analizar grandes volúmenes y datos que cambian en el tiempo Este hace parte de lo que se conoce como bases de datos de series temporales Muy usadas en IoT por su escabilidad, facilidad de uso que la convierten en una herramienta muy efectiva para recolectar y almacenar datos de sensor y dispositivos inteligentes Aquí se ve un enlace donde el sitio web de Influx nos muestra un caso de uso empleado en el Internet de las Cosas Características importantes de InfluxDB Primera, como ya se dijo, es una base de datos de series temporales diseñada específicamente para ganar grandes volúmenes que cambian a través del tiempo Sobre todo, por ejemplo, sensores de temperatura Sensores que se usen en el monitoreo de dispositivos electrónicos, etc. Entonces, por eso es una buena opción como base de datos Características Alta ingesta de datos Está optimizada para recibir grandes cantidades de datos a alta velocidad Entonces, una de las características que ofrece para que sea empleada como una base de datos de almacenamiento Almacenamiento eficiente Utiliza un motor Almacenamiento de series temporales que lo encontraremos referenciado como TSM que comprime los datos y la manera de manera eficiente Consulta rápida Eso es importante en las bases de datos Sobre todo cuando hay altos volúmenes Que permita realizar consultas rápidas y complejas sobre los datos almacenados Incluyendo agregaciones y filtrados, en este caso, por tiempo Que tenga compatibilidad para hacer proyectos IoT O que sea, digamos, una de sus fortalezas Entonces, para almacenar y generar datos De sensores que provengan de sensores IoT O sea, es una característica fuerte De usar InfluxDB como base de datos Otra vez que es open source Lo que ha permitido hacer la instalación local De esta base de datos Por eso dice que es un proyecto de código abierto Que es gratuito Aunque la palabra más apropiada sería libre Y que tiene una gran comunidad de usuarios Que aportan códigos, desarrollos, tutoriales Y todo este material De consulta y bibliográfico necesario Cuando uno está iniciándose En este tipo de sistemas de registro de datos Para ingresar a Influx y Node-RED Tenemos dos direcciones IP locales Con dos puertos 8086 para Influx Y 8080 para Node-RED El hecho de tener una IP local Sobre todo para esta fase Digamos, de pruebas O de inicio O de aprendizaje De estas herramientas Nos permite tener una IP Que es independiente De la red De la IP De la red A la cual estamos conectados Abajo se puede ver también Un ejemplo Desde PowerShell De cómo abrimos el entorno O damos inicio A la ejecución De la base de datos Influx En Node-RED Aquí se mostrará Cómo se hace una conexión de nodos Estos son los nodos Que se van a emplear Características importantes De los nodos El primero es La inyección De una estampa de tiempo Cada 10 segundos Generar En general Se va a generar Dos datos aleatorios Un dato de temperatura Y otro de voltaje A su vez De que también Se va a capturar El timestamp Para seguirlo inyectando Hacia la base de datos Función La función Es un pequeño script En javascript Que permite Separar los datos generados Y construir un mensaje De carga efectiva O payload Que se enviará A la base de datos Entonces esto lo envía En una estructura Que espera Que se espera registrar En Influx Seguido de esto Pues ya se configura Influx Para Para que reciba Los datos Y registre los datos Que provienen Aleatoriamente Desde Node-RED Desde Influx Desde el entorno Vamos a crear Un bucket Y Un API Token ¿Qué es el bucket? El bucket En Influx Es el contenedor De los datos Donde se almacenan Los datos En este caso De series temporales Es decir Es donde guardamos Mediciones Eventos O cualquier otra Información Que varía con el tiempo En este caso Enviada desde Node-RED La API En Influx Es esencialmente La credencial O la que te da Permisos de autenticación Y tiene varios niveles De De acceso La que se genera acá Va a ser un API Que permite acceder A Casi que completamente A todas las características Que tiene Influx Desde el entorno De Influx Se puede hacer Un dashboard Aquí el dashboard De ejemplo Será la construcción Del dashboard Que monitoree Los datos Temperatura Y voltaje Que se están generando Aleatoriamente Desde Node-RED A continuación La demostración De como se realizó La conexión De Node-RED Con Influx La conexión Deantes De cot instantane De 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.